Hoy la línea de venta es el campeonato de Cantabria, que es la victoria de hoy Tisoro, Iber Gallanto ha sido segundo, ha hecho lo propio Echerich en la categoría femenina, Velasco ha hecho también la segunda posición en la prueba, llegan más corredores, final, 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 para Caprero, ahí está la llegada, que en final felicidades campeones, entrada en la línea de venta, para Caprero también, la llegada de más corredores, con Campos, ahí está la entrada de Navas, vamos Navas, adelante campeones, final también para el corredor de Caimán, final para Tealón, Sextao, Caldera con Andoni en la línea de venta, vaya final, que en final he volvido de prueba, con la clasificación en este campeonato de Cantabria, vamos a ver si se ha ido para el Tealón, Ciudad de Santander, más corredores, más aplauso, vamos con Alberto, entrada también para Terreros, y lleno Salva, ahí está la llegada de Salva, el parque de Avestoi, de Castruldiales en este gran final, de El Tealón, de Castruldiales, campeonato de Cantabria, sprint.